Entidades preparan marcha y casa abierta este viernes 7 de noviembre por celebrarse el día contra el VIH SIDA. Se acerca el día contra el VIH SIDA, motivo por el cual la Dirección de Salud se encuentra realizando varias acciones para conmemorar ese día. La Directora Provincial de Salud de El Oro, Mariuxi Mejía Fares, nos dijo que están organizando una marcha para esa fecha. Bueno, realmente para nosotros es un compromiso como Dirección Provincial de Salud, todas las actividades con nuestra ciudadanía que hemos ya venido realizando en el transcurso de estos días. Inicialmente fue la colocación de un lazo en una valla publicitaria aquí a la entrada de nuestra Dirección Provincial de Salud, así como también la invitación a las demás entidades públicas y privadas para que se unan en este día tan importante que se celebre el primero de diciembre, pero que hemos creído conveniente llevarlo a efecto el día 30 de noviembre para darle mayor realce que es este día viernes. Asimismo mencionó que en el transcurso de estos días han venido desarrollando actividades educativas a nivel de las unidades operativas y hospitales. Realizando charlas de prevención a los usuarios de los mismos, también recalcó la importancia de prevenir esta enfermedad mortal que ya se ha convertido en una pandemia. Por eso que nosotros como Ministerio de Salud Pública y gracias al apoyo de la señorita ministra y al programa ENIPLA, tenemos ubicados en todos los centros de salud hospitales dispensadores de preservativos masculinos y femeninos de forma gratuita. Usted puede ingresar, amablemente se acerca a cualquier funcionario público y le pregunta por los preservativos y ellos muy amablemente le atenderán y le van a regalar su preservativo para que pueda tener una vida sexual saludable. Mejía Fares asimismo nos indicó las estadísticas que existen en lo que va del año de fallecidos y portadores de VIH en nuestra provincia. Las estadísticas de fallecidos por esta fatal enfermedad son alrededor de 329 pacientes, en lo que va del año tenemos 164 casos reportados de pacientes portadores de VIH. Finalmente hizo un llamado a la ciudadanía para que se den cita el día de la marcha. Para el viernes invitamos de la forma más cordial y con mucho cariño a toda la comunidad orense que se una a nuestra marcha que empezará alrededor de las 9 de la mañana en el parque Ismael Pérez Pazmiño que está junto al cementerio general y tendrá lugar hasta el parque Juan Montalvo donde se realizará una casa abierta en el Paseo de la Mercia. El capitán de corbeta Jorge Durán Herrera de Puerto Bolívar nos informó sobre los patrullajes realizados la semana anterior, labor que dio resultados positivos en contra de la delincuencia. El capitán de corbeta Jorge Durán Herrera, capitán de Puerto de Puerto Bolívar, informó para nuestro medio sobre los patrullajes que realiza personal de la institución en la provincia. Cumplimos una serie de patrullajes en toda la jurisdicción de aquí de la provincia del Oro, en los diferentes retenes que tenemos aquí en la Capitanía. El retene de Bajo Alto, el área de aquí de Jambelí, Gelí, Las Huacas, Pitaya, Hualtaco, en Bellavista y el área de La Payana. Además nos comentó que los resultados fueron satisfactorios ya que de esta manera frenan en gran parte la delincuencia. Producto de estos patrullajes se han realizado citaciones a las embarcaciones por faltar al Código de Policía Marítima en alguno de sus artículos y también se recuperó la semana pasada una embarcación de nombre San Jorge por el área del estero del muerto, la misma que había sido reportada robada en las semanas anteriores. Asimismo Durán Herrera nos dijo que en estos meses la delincuencia se ha incrementado y por esta razón están coordinando acciones para evitar cualquier incidente. Estamos incrementando el número de patrullajes que se están realizando semanalmente, vista que como ustedes saben estamos cerca de las fiestas de Navidad y de fin de año, entonces están repuntando las actividades ilícitas, estamos preocupados por esta situación, pero estamos incrementando los patrullajes y vamos a movilizar un poco más de personal para evitar que se incrementen las actividades ilícitas aquí en la provincia. El Colegio Clever Franco Cruz celebra 50 años de vida institucional, motivo por el cual están celebrando varias actividades, así lo informó el vicerrector del plantel Luis Amaniegos. Veamos. El Colegio Nacional Técnico Clever Franco Cruz conmemora 50 años de creación, motivo por el cual sus directivos se encuentran realizando varias actividades. El vicerrector del plantel Luis Amaniego nos informó más detalles al respecto. Esta institución está cumpliendo ya sus 50 años, hemos tenido una serie de programaciones que este domingo que pasó, 25 de noviembre, fue la gran marcha cleverina con los directivos actuales, ex directivos, con los ex alumnos bachilleres. El vicerrector Samaniegos también nos indicó que la marcha fue todo un éxito ya que la presencia de los ex compañeros cleverinos llenó de algarabía el lugar. Por otro lado, también manifestó las siguientes actividades que se efectuarán en lo posterior. Para el día 29 de noviembre, un intercolegial de música aquí en el colegio, también el baile de confraternidad que va a ser el día viernes. También tenemos el día martes continuando ya con las festividades, la feria de ciencia, innovación y tecnología que también va a ser aquí en la institución. Y el día jueves 6 de diciembre va a ser un día recreativo, deportivo y para la sesión solemne que va a ser el día 7 de diciembre. Finalmente, invitó a los padres de familia, alumnos, maestros y toda la comunidad educativa para que sean partícipes de estos actos. A toda la ciudadanía, a todos los ex bachilleres, a todos nuestros amigos, familiares, ya, a que puedan integrarse a los diferentes programas que vamos a tener. En horas de la mañana, en Puerto Bolívar, se llevó a cabo la firma del acuerdo político con el sector pesquero artesanal de El Oro y el candidato a asambleísta Alex Díaz Guamán. En horas de la mañana, en el edificio del SUTEF de Puerto Bolívar, el candidato a asambleísta Alex Díaz Guamán, representante del Partido Socialista de El Oro, lista 17, firmó un acuerdo político con representantes del sector pesquero artesanal de El Oro. Alex Díaz Guamán hizo su intervención y ratificó su compromiso con el sector pesquero. Pues es un compromiso firme, público y notorio de tener que ellos tengan una voz directa en la Asamblea Nacional, pues porque ellos, nosotros, vamos a respetar lo que diga la Asamblea Provincial de los pescadores artesanales de la provincia de El Oro en el momento de la aprobación de leyes que le atañen a su sector. Vamos a representarlos con la debida acogida de todos ellos, de todos los sectores de los pescadores artesanales y vamos a hacer escuchar su voz en la Asamblea Nacional. Díaz Guamán dijo que de ser elegido a la Asamblea Nacional, la propuesta que tiene es hacer escuchar a los pescadores, sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad marítima que es fundamental en el mar, porque ellos vienen azotados de una ola de delincuencia y la lucha es en contra de los piratas del mar, e indicó que no solo es un compromiso de palabra sino de hechos. Asimismo Tomás Cruz, representante del sector pesquero artesanal, también intervino ratificando su apoyo al candidato. De apoyar firmemente al movimiento socialista, Frente Amplio, Lista 17, con el compañero abogado Alegría Guamán, la compañera Mariana Benítez, la compañera Yesenia García, candidatos asambleístas y que el sector pesquero artesanal por primera vez en la historia, estamos y vamos a apoyar en la manera directa a trabajar para que los compañeros nos representen en la Asamblea Nacional. Hemos firmado un acuerdo político para que ellos respeten las decisiones del sector pesquero artesanal en la Asamblea. Pescadores artesanales acudieron a la Capitanía de Puerto Bolívar para denunciar sobre un robo del que fueron víctimas la noche de ayer en Altamar. Pescadores artesanales de la parroquia de Puerto Bolívar fueron víctimas de los piratas del mar, motivo por el cual acudieron hasta las instalaciones de la Capitanía de Puerto Bolívar para denunciar con las autoridades sobre este caso. El señor Anthony Ordóñez, pescador artesanal perjudicado por los atracadores del mar, nos dio su versión de los hechos y nos indicó que el monto al que asciende el robo es de aproximadamente 13 mil dólares. Los piratas nos agarraron afuera del bravo y el golpe de 8 de la noche más o menos era y nos maltrataron, nos golpearon pésimamente. Un motor 75 y el bote con todo, o sea todo lo que teníamos, nos cogieron, nos dejaron en otro bote y se nos llevaron todo. José Ordóñez, otro de los señores pescadores asaltados, dijo estar indignado porque los piratas hacen de las suyas. Además pidió la protección de las autoridades pertinentes para que realicen controles y de esta manera disminuyan este tipo de atracos, que en otras ocasiones ha terminado con la vida de personas que se ganan la vida honradamente. Como son lanchas rápidas, corren y no le doy tiempo a nada, sino que porrón y pau, pau y al suelo, al suelo y comenzaron a pisar. Y allí, como ya nos cogieron allí, entonces ya dijeron vamos a buscar en la otra lancha, ya no la lancha de ellos, sino la lancha nuestra. Y comenzaron a hacer recorridos. Pasaron por unos lugares donde había unas lanchas y decían esas lanchas no porque son conocidas. Igual hicieron con otra lancha. Y ahí corrieron rumbo así a los barcos de petroleros. Ahí estaba una lancha de punaz, entonces allí nos dejaron en esa lancha. Ordóñez también nos dijo que dialogó con el capitán de la Capitanía de Puerto Bolívar, quien le indicó que va a tomar las medidas necesarias para lograr encontrar a los malhechores. Presentamos Ciencia y Tecnología con el gentil auspicio de Puerto Cable y Distribuidora Reyes. Fumar pudre el cerebro, dañando la memoria, el aprendizaje y el razonamiento, además de los daños físicos que causa, afirman científicos británicos. El estudio llevado a cabo en el King's College de Londres, que involucró a 8,800 personas de más de 50 años, mostró que la hipertensión y el sobrepeso también parecen afectar el cerebro, aunque en menor grado. Los investigadores afirman que la gente necesita estar consciente de que los estilos de vida pueden dañar la mente además del cuerpo. El estudio fue publicado en la revista Ag and Agen, Edad de Envejecimiento. El equipo de científicos estaba investigando el vínculo entre la probabilidad de sufrir un infarto o evento cerebrovascular y el estado del cerebro. El deterioro cognitivo, a medida que envejecemos, puede convertirse en demencia, así que desencadenar los factores que están vinculados en este deterioro puede ser crucial para encontrar formas de prevenir ese trastorno. Uno de los investigadores, el Dr. Alex Dreckan, afirma que el deterioro cognitivo se hace cada vez más común con el envejecimiento y para un número creciente de personas interfiere con el funcionamiento y bienestar diarios. Hemos identificado un número de factores de riesgos que podrían estar asociados con el deterioro cognitivo acelerado, todos los cuales pueden ser modificables, y agrega, Necesitamos hacer a la gente consciente de la necesidad de llevar a cabo cambios en el estilo de vida, debido al riesgo de deterioro cognitivo. Los investigadores no saben cómo este tipo de deterioro puede afectar a la gente en su vida diaria. Tampoco están seguros de una reducción temprana en la función cerebral. Puede llevar a trastornos como la demencia. ¡Gracias!